... yo me he impreso yo me he impreso yo me he impreso ya tengo que comprar ya tengo que comprar que no hay pruebas que quieren ya tengo que comprar mi culpa de usted va a haber más peso y más muerte no hace nada 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 buenos días nos encontramos en el juzgado correccional número 3 donde hace minutos el juez correccional Ricardo Javier Herrera de toda la absolución para el médico Martín Barrio Nuevo López quien llegaba acusado por el homicidio culposo por la muerte de Alicia González ocurrida en octubre del 2016 ha habido incidentes luego de conocerse el fallo este intentos de agresión hacia el hacia el médico ya observamos familiares de la víctima de la víctima pero claro es el poder económico es el poder económico contra una persona común y silvestre como todos ustedes porque créanme que estamos en manos de gente que tiene licencia para matar si porque están en la punta del iceberg porque la justicia y los abogados y los médicos se creen en la punta del iceberg esto lo demuestra esto lo demuestra miren esta familia miren por favor la familia ella era una niñita cuando murió su mamá le tenían que operar un ovario le mejoró el intestino y está bien para el juez esto le parece que es esta le pido a la sociedad que nos siga acompañando el fiscal mantuvo la escuchación del juez claro la familia el fiscal el juez hizo oído sordo absolutamente todo que nos hace pensar que nos hace pensar el poder económico en el medio el poder económico en el medio acá porque tienen plata pueden zafar acá no hay justicia acá no hay justicia este es un buen cosa para mí lo es para mí lo es para mí lo es el fiscal el fiscal el fiscal el fiscal el fiscal el fiscal bueno se esconde mucha gente que sigue molesta lo que está la la encontramos entonces en el jugador correccional número 3 donde en el ex edificio de la tercero donde hace minutos ha finalizado el juicio contra martín barrio nuevo lópez médico que llegaba a juicio por un omició culposo este hecho del 2016 gonzález oriunda del departamento amato había llegado para una operación en los ovarios unas complicaciones médicas posteriores a la intervención quirúrgica la mujer fue derivada semanas más tarde a la provincia de córdoba en donde falleció el 28 de octubre del 2016 vamos a escuchar a natalia paisbaca abogada de la familia para ver y informar a la familia acerca de de cuál es el fallo completo pero la verdad es que es muy lamentable doctora ustedes bueno habían pedido la pena máxima para si porque consideramos muy acreditado el hecho hemos aportado el pedazo de intestino perforado con orificios de entrada y de salida aparte se acreditó acá que mediante el médico perito oficial que ni siquiera había sacado los quistes de ovario de la supuesta operación de quistes ovario que había hecho y después acreditado el fallecimiento por septicemia por peritonitis que no ha podido ser frenada donde fallece que es el hospital italiano entonces está todo estaba todo probado estaba todo probado no entendemos cuál es la posición del juez no entendemos todavía no salimos de nuestro asombro nos causa mucho dolor el dolor de la familia y realmente la justicia algo tiene que hacer con esto porque esto no puede quedar así la justicia está para hacer justicia no está para ocasionar porque yo creo que acá este fallo produce fue lo que produjo la reacción de ellos esa reacción violenta porque han esperado tantos años del 2016 hasta ahora no puede salir con un fallo así cuando estaba todo probado no puede barrio nuevo sigue ejerciéndolo y si va a seguir ejerciendo como si nada hubiera pasado y ahí hay dos familias que han pasado exactamente lo mismo con fallecidos con fallecidos a causa de operaciones de este doctor barrio nuevo lópez muchas gracias de nada abogada de la familia acá todavía sigue el clima tenso están bueno grupos especiales que están llegando acá al edificio judicial barrio nuevo lópez sigue dentro de la sala de audiencia se ha reforzado la presencia de policías hay mucha bronca mucha indignación lo han ingresado recién a otra a otra oficina de este edificio al médico desde temprano había familiares se habían convocado a través de las redes sociales se habían convocado para estar en las afueras del juzgado correccional 3 para esperar el veredicto barrio nuevo lópez tuvo la última palabra en la que no quiso hacer uso no quiso decir nada antes de que el juez ricardo herrera entrara a deliberar fue apenas se dio por finalizado el juicio que bueno hubo incidentes un familiar que intentó agredir a barrio nuevo lópez y de inmediato la sala tuvo que ser evacuada ahora un poco los ánimos se han se han calmado acá en el juzgado acá en el juzgado había dado su declaración en la que había explicado que había sido y que consistía todo el tratamiento que había realizado a gonzález manifestando que había hecho lo correcto luego en otras audiencias se presentaron testigos y este quienes a lo largo bueno de tres semanas se presentaron en el juzgado correccional 3 y hasta que bueno hoy llegó al fin el debate la semana pasada en los alegatos el fiscal correccional Víctor Figueroa había pedido la pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso es decir había mantenido la acusación mientras que la querella había solicitado la pena máxima de cinco años y además de una indemnización por 18 millones de pesos va a ser perché si no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuál era la explicación que le daban para la demora en la derivación? No quería darme la derivación porque ya había hecho macana. Porque iba a quedar en evidencia. Iban a encontrar la evidencia de lo que eran macanas que han hecho. Yo me andaba aquí para hacer una biosis. Suponía que era de los quistes. No, era de pedazo de intestino. Auquería, ahí la tiene el juez. El juez lo tiene al frasco. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a resolver? El fiscal lo condenó por los errores que hubo. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Qué cree usted que pensaba en este momento del fallo el juez? Que lo iban a condenar. Yo le decía a la doctora, dos años no, que le den cinco. Yo sé que en prisión no iba a ir porque tiene un año a prisión, encarcelado. Pero cometí un error. Horror cometí un error. Mire, mire mi hijo. Cinco, destruido toda la familia. Todo. Todo me ha destruido. A mí me ha dado ACV. El 18 no, ya me comenzó un ACV por esto. ¿Y con la posibilidad de que lamentablemente este personaje vuelva a seguir ejerciendo la medicina? Y eso es lo que pedí yo. Que lo suspendo por cinco años, por lo menos. Sale con el médico, el dueño de la comunidad, diciéndome, bueno, supuestamente si no han sido mago los médicos de Córdoba, ¿por qué no le han salvado la vida? Pero pedazos de hijos de puta, así le han mandado todo infeccionado. Estaba todo infeccionado allá adentro. Todo infeccionado. Por eso no me querían dar la derivación. Después todos mueren por un paro. Paro. Y nadie investiga. Ya en la comunidad, en el 2007, al intendente Paredes de la Junta, desperforaron el hígado. También ya hubo muerte. No, en vez de tomar, por lo menos va a ver a otros médicos. No, ellos le siguen apañando. Muchas gracias. Muchas gracias. El esposo de Alicia González, contando, bueno, cómo fue todo lo que ocurrió en octubre. Acerca, bueno, del estado de salud de su esposa, ¿no? Quien había ingresado para una operación que era simple, que no revestía de complejidad. Sin embargo, tras la intervención quirúrgica, su salud se deterioró. Y luego de dos semanas de haber estado internada en el Instituto de la Comunidad, fue derivada al Hospital Italiano en Córdoba, en donde falleció el 28 de octubre. La Comunidad de la Comunidad de México, Gracias por ver el video Recordemos entonces la absolución para Martín Barranuevo López Un médico que llegaba a juicio imputado por homicidio culposo A raíz de una mala praxis médica Y hace minutos el juez Javier Herrera ha ordenado la absolución Habrá que esperar en las próximas semanas para conocer cuáles son los fundamentos Cuáles son los motivos de la decisión de Herrera para haber ordenado la absolución del médico Y recordando que en la etapa de los alegatos El fiscal Víctor Figueroa había pedido que sea condenado a dos años y ocho meses de prisión en suspenso Es decir que sea condenado pero sin ir a la cárcel Pero con el cumplimiento de diversas restricciones El fallo del juzgado correccional número 3 Cayó muy mal entre los familiares y allegados que habían llegado acá al juzgado correccional 3 Y se registraron incidentes en la sala de audiencia Hasta que finalmente la policía logró evacuar y retirar a los familiares Se vivieron muchos momentos de tensión Y ahora ya la situación un poco está más tranquila Barrio Nuevo López está... Lo han ubicado en una puerta que se ve ahí al lado del ascensor Ahí fue llevado por la policía Barrio Nuevo López Y seguramente va a permanecer hasta que se desaloje todo este sector Estamos en el juzgado correccional número 3 Donde solía funcionar el edificio Leo III Acá en calle Sarmiento, a media cuadra de la plaza 25 de Mayo Hola 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 Bueno, de esta manera vamos a ir finalizando la transmisión para el Lancasti y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para actualizarse de toda la información. Desde ya, muchas gracias. Gracias.